y en teoría estamos en directo vamos a terminar das a delician tail tengo hasta las 10 de la noche para terminar esto vamos a hacerlo seguido vamos a terminar ya de una vez porque se alarga iba a hacer dar sol pero es que no me apetecía nada a ir ahora por a por win así que nada vamos a terminar vamos a hacerlo seguido vamos a terminar ya de una vez se oye mi se oye el ventilador verdad es que lo tengo puesto muy bajito pero se oye tío es que tengo calor pues ya está me iréis me veréis morir poco a poco a ver vamos a terminar das a delician tail un juego maravilloso y hermoso 71% supongo que 71% contando secundarias y tal y cosas que no he cogido o sea que ya vamos a terminar de una vez por todas este bellísimo juego muy bonito muy chulo ahí sí tenía el doble salto tú tienes misión para mí o cómo va esto oh hola hola eres bienvenido corbin solo seas un poco... sí ok ok bueno yo... eres tan fuerte supongo que te... ¡cursi! ¡fidget! wow un combate 1000 hit oh wow increíble hey sí no no estoy haciendo eso pero... en serio misión o sea misión de conseguir el combo de 1000 impactos madre mía tú porque eso es muy difícil o sea eso... hay un este un logro que es conseguir el combo de 1000 impactos pero yo pensaba era demasiado difícil de por sí por si por si... 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 eh... eh... ¿que le ha pasado el ratón? no se... no se ve en la pantalla a ver no jodas que se va el ratón ahora ahora cuenca de eterno atardecer o amanecer no sé oh no bien ahora se va a parar ¿verdad? el capítulo 5 leyenda se va a ver 5 ¡ah no! nos ha parado Dios! es la señal oh shit si tío vamos a terminar este juegazo si tío vamos a terminar este juegazo campamento sangilino sangiluno he ido sangilino todo el rato llevo un juego diciendo a ver ok no se debe decir que me lo esperaba debo decir dios he visto el gameplay de uno que tiene en plan en plan 11.000 de vida o algo asi ah me conocen sangiluno hola sangiluno huay si cuantos me siguen ah pero si entre todos ponemos a podemos con el callo y sus soldados son mierda oh hola nos welcome a tu presencia en Mithrarin las preparaciones para la guerra son casi completas estamos seguros que... me voy a decir esto pero no se lo que es no se lo que es 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 si en tiempos los sangilinos salieron por otro nombre vivimos en una gran sociedad llamada Settle in dust esto podría llevar un ojo que rollo si queréis verlo lo paráis eh si queréis verlo lo paráis eh si queréis verlo lo paráis eh es verdad se ve el el ah es verdad se ve el 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 Bueno, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, estoy aquí ahora Mátalo, ve y mátalo Vale, o sea, tengo que hacer dos cosas Buscar al... ¡Hola! ¿Qué te cuentas? ¿Gin? Oh, ¿Gin? Sí, solo yo Seré bien, solo mucho que pensar Escucha, sobre... ¿Sí? ¿Qué era lo que él me gustó? Él era muy kind, casi a un malo, ¿verdad? Me gusta ya. Sí, él tuvo ese efecto en las personas Me gusta creer que es lo que te hizo hacer todas esas cosas maravillosas para Orawa y Mudpot Yo no tomo mis propias decisiones Yo no tomo mis propias decisiones, creo ¿Entonces no vamos a mojar? Ni siquiera con la herrera Un poquito solo Un poquito solo Ok Lo que tú digas Vale, esto se cae Bueno, el combo de mil... ¡Oh, shit! ¡No! El combo de mil no creo que lo vaya a hacer Sí, porque mil es un montón, tío Es más, estoy muy... Hago demasiado daño Es que mil es demasiado A ver, habrá quien lo haga ¿Habrá alguna zona para hacerlo? ¡Ueh! Un nivelazo ¡Ahora! Esto no se cae, ¿no? Vale, vale, vale ¡Pollazos! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Corre! ¡Uf! La hipbox de la lava es muy rara, ¿eh? ¿Por qué no ha hecho el salto doble? ¡Corre! ¡Mira mía! Como parece este una zona final, ¿eh? Todo el mundo sabe que la lava es siempre zona final ¡No! No era por aquí ¿Se olvida de algo? que me quite este... que me ponga en vez de lo del fuego lo de la chica esta en vez del fuego que me ponga la... lo otro, tío que en vez del fuego me ponga lo otro el... el otro el poder inicial de Fidget no dará igual no me toquéis esto no va rompelo bueno, esto es el agua no quiero riescar a quemar el agua intentando cortar esos vasos en serio una manera de quemarlas pues obviamente ahí ya está vale varias veces ya ves si te tiras a Fidget sería bastante guarrete quiero decir lo mismo ahí no cabe dust lo siento, tío ahí no cabe hola morir en la lava oh, sí eh oh ah, vale la lava esa está al fondo yo que sé, tío vale ah, vale vale eh no ah, ahí está el tesoro debe ser este, ¿verdad? no, dámelo dámelo oh, lo tengo ah, no todavía hay un tesoro jove, pues no lo he visto no sé dónde estará pero combo de mil ¿cómo miro mi mayor mi mayor combo? pues tiene que estar en ciento y pico eh tampoco que hablas ah, vale, vale, vale ah, no no, 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 no soy muy tonto, perdón tengo el Overwatch eh me lo he comprado el de 40 euros no el de 60 por favor y quiero instalármelo y jugar o sea que vamos a terminar esto y a jugar a tope a Overwatch no vale, uff madre mía pues no va justo vale devolver su chispa con esto no sé no sé no sé qué tratas de decirme quizá Fidia yo no ya pero ¿con el fuego? no me parece con esto pero sí le sale como chispitas ostras me estoy quedando muy loco salen como chispitas cuando le da esto pero no salen así como pero no 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 hace nada pero pero ¿qué quieres que haga tú? ¿qué quieres que haga tú? ¿qué le meto muchas a la vez? es que no no sé qué quizá quizá Fidia ya pero que no tengo más poderes este y el y el y el otro si me hubierais dado más pero que no que no me habéis dado más ¿qué tratas de decirme? no ya ya quizá Fidia pueda echar una mano pero ¿cómo? sale así como chispitas pero no no hace nada esto no sé no me entero ¿eh? eh hola que sí que quizá Fidia pueda hacer muchas cosas no me estoy enterando ¿hay alguna más alguna habilidad más en la que participe Fidia no, ¿verdad? no es que no hay más actividades a ver un momento a ver misiones no no me dicen nada más te presenta ante Kir junto al campamento y ayuda a los sanguilinos sanguilunos pero pero que pero pero aún así si no ya si pero que vale que Fidia pueda echar una mano si probablemente pueda echarla porque me ponen un puzzle tan complejo ahora este es un acertijo que no entiendo tío devolverle su chispa entiendo que es esto porque no hay nada más que se parezca a una chispa pero esto no va esto no hace nada crece eso se me está regenerando o sea que tiene que ser eso porque de normal no se regenera tiene que ser algo así no me han dado nada que pueda hacer Fidia ¿verdad? ¿desde este lado? es que no 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 tiene sentido no me estoy enterando ¿eh? ostras es que no quiero mirar en una guía tío pero pero ¿cómo se hace esto? no lo entiendo ¿se habrá bugueado? es que no es que no me entero a ver si vuelvo me voy a volver no me quita nada un poquito nada más las gracias mayores han visto a ver voy a guardar es que no no me entero es que no sé la vamos a guardar aquí vamos a cargar esto es que no no sé no no entiendo o sea que quizá Fidia puede ayudar ya pero pero que estoy que no no puedo hacer más Fidia no hace más no tiene más poderes que me hayan dado a mí me han dado a mí me han dado solo dos supongo que el combo grande se conseguirá así pero con tiene que tener enemigos muy duros y muchos si lo otro ha sido el fuego que ha sido bastante obvio porque este no es la chispa o la chispa tampoco tiene nada de especial o sea si el otro ha sido el fuego tiene sentido que el otro sea la chispa esta de Fidia pero que no que no hace nada es que digo no quiero tener que mirar el además se ve así como se ve como como chispitas pero no no ahora me dirá quizá Fidia puede ayudar estoy haciendo algo pues me da que no no estoy haciendo nada de verdad estoy haciendo el imbécil es con lo del fuego tío de verdad que no me estoy enterando no puede ser como es tío escúchame no lo entiendo a ver no 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 voy a mirar una polla voy a mirar en internet tiene que ser tiene que ser aquí es que no puedes es que es absurdo tiene que ser esto hay algo que no me he enterado algún hace Fidia de algo no me he enterado tío no hay nada no hay nada raro tío o sea tiene que ser esto es que no hay nada raro me ha dicho que le devuelva la chispa a la máquina tío no sé voy a ir a la otra misión es que no no sé voy a hacer la otra es que la otra es lo del explorador pero es que no sé hacer esto o sea no ni idea no lo entiendo no lo entiendo ¿por qué? ¿por qué te ponen un ayúdame qué tonto soy me ha hecho ¿por qué te ponen de pronto un puzzle tan complicado como este? si el juego iba de ir a un lado y hacer una cosa ¿por qué de pronto es tan difícil conectar una cosa? es que no no me entero nada mira cogí la llave ese era el tesoro tengo más llaves tío como subía no hay para subir míralo voy a hacer el otro es que no sé cómo a ver a la mía en una guía tío no sé pero es que no sé cómo hacerlo sabéis que tenéis a los anguilinos sabéis que tenéis gente aquí pegando nos molesta mucho un super monstruo no me digas más se ve como un caballo aquí hay algo eh ajá bien cosas que probablemente nunca use uh aquí va a haber alguien oh un boss amarillo no tengo amarilla cuidado con qué 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 hay alguien eh oh shit eres invisible mariquita espera mando un informe aquí informe aquí informe de alba como siempre las criaturas locales son de ser un incórdio constante para nuestros exploradores se ve mucho mejor si no estuviera todo siempre ardiendo se supone que tengo que estar pendiente de los soldados sobre que los soldados salen caliente pero no he visto ni oído nada creí que me parece que me viene el este pero seguro que solo es mi imaginación vale o sea hay enemigos invisibles ¿no? eh te he visto volteo sin querer madre mía tienes un montón de vida pues no no puedo pasar porque eh un combo de mil ¿sabes? o sea los mato pero no dan nada ni oh si está lleno vale y ahora ¿qué tengo que hacer? ¿ir abajo? es que no no sé pero 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 ¿y qué? o sea no me va a tocar mirar tío que rabiaza me va a dar pues que va a ser una tontería muy grande seguro estoy convencido va a ser una tontería muy grande es una tontería muy grande me va a enfadar me va a cabrear por tonto es una tontería muy grande pero es que no ha cambiado nada de ahora a antes es que no sé hay unas lianas colgando pero pero es que no hay nada significativo si hubiera habido más poderes de fit me lo habrían dado me los habrían dado ¿verdad? si te acercas un montón es que no no sé no sé cómo se hace eso así que no sé vamos a buscarlo en youtube es que no sé no es que no sé cómo se hace no lo entiendo es que va a ser una tontería tan grande que me voy a coño a ver me voy a odiar a mí mismo un montón a ver cómo se hace esto ya ves va a ser va a ser una tontería tan grande me va a matar a ver parece que todavía queda poco o bastante ah bueno no 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 parece que te quede tanto aquí hay un vídeo que empieza con los sanguilinos contándole la historia aquí está ginger ya ves uy va a ser una tontería tan grande vale espera no pero uy es que en el vídeo pasa otra cosa nuestro ingeniero sonjim está en problemas con nuestro sistema de apoyo de la camp no hablamos con él cuando no seguro que lo expliquemos más también hay la cuestión de nuestro scout se ha ido a la zona de 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 la zona si lo hagas si lo hagas No, 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 no. No, no, no. No me voy a dar la punta. Ahora lo de... Ahora lo de... ¿Cómo puedes controlar así un par de águas? Sin él, he estado de control más tiempo. ¿Y si? No, no tienes control. Si aún no es así, Cassius está cerca de él, hay siempre ese peligro. Siempre puedes ser un par de IVOL. No te crees en la otra opción. A ver... Parece que simplemente cambia, ¿no? Que el tío este no hace la misión. Voy a mirar otro vídeo. No hay otro camino. Lo sé. A continuación, estoy feliz de que estuvieras con nosotros. Me también, Ginger. Voy a volver antes de que lo vayas. Gracias. No, mierda. Este... Termina justo cuando ya... Es que va a ser algo tan estúpido que me va a matar, tío. Va a ser algo tan absurdo. Que me voy a odiar. Ay, Dios. Escalorazo, tío. A ver, aquí hay otro vídeo más lógico. A ver, a ver, a ver. Este, este, este. Este, este, este. A ver, a ver, a ver qué hace. A ver qué hace. ¿Qué hace? No sé, se queda dando vueltas en el generador como un imbécil. ¿Qué? ¿Qué? Fidget tiene rayos. Hay un poder de Fidget que no tengo. No puede ser. Me falta un poder de Fidget. No puede ser. Me falta un poder de Fidget. Pero si eso es... Pero es imposible. Me he pasado la historia. No puede ser que... Es imposible. Pero eso es absurdo. Como me va a faltar un poder. Pero es... Pero que no. Que eso es absurdo. Eso es... Pero es absurdo. Me falta un poder. Me falta un poder de... Como de rayos. ¿Por qué? ¿Dónde me lo...? Alucinando me he quedado. Me falta un poder de rayos. Pero es que absurdo. Si es... Si es... Si es... Me he pasado en la campaña. Me tendrían que dar todo. No puede ser opcional. No puede ser que una misión opcional... Me dé... Un poder... Necesario para la campaña. No... No puede ser. No puede... Pero es que es muy... Eso es muy estúpido. No puede ser. Pero que... Que no... Que eso es absurdo. Es que eso es... Elder... I'm afraid I have bad news. Then... It is already begun. Que no... Uy. Perdona. Hola. Me falta un poder. Necesario para pasarme el juego. Hola. Perdona. No lo entiendo. Perdona. No puede ser. ¿Y dónde está? Es que es... Es absurdo. What the fuck? Voy a buscarlo en Google, tú. No... Ni siquiera en... En una guía o algo. A ver... Guía. Guía completa. A ver... Esto es una guía de logros. Como debido a la idea, esta es una mathematicàs. de logros. Poderes de Fidget. A ver. Fidget. Anelisian Tail. Wickedust. Espera, no. Aquí, esta, que es esta en español. Madre mía, verás. Poderes. Tres. Thunderbolt. A ver. Tiene que aparecer Fidget, ¿verdad, Lady Thetis? O sea, ¿a la del agua? No jodas. ¿Que me dejé el poder? Pero que no puede ser. ¿Que me dejara el poder? ¿Es al matar a la tía esta? ¿A la tipa esta? Sí, a la mujer del agua. Y me lo dejé. Y nadie dijo nada. O sea, me dejaría la bola blanca. No puede ser. No puede ser que sea tan imbécil, tío. No puede ser. No lo creo, tío. No. No quiero las... A ver. Aquí hay un vídeo en el que la mata. Vamos a ver cuándo la coge, tío. ¿Que habla con ella? Oh, sí. No puede ser. Que sea eso de arriba. Pero que tonto soy, tío. Me la dejé allí. Porque me estaba pseudo escondida. Pero que tonto soy. ¿Puedo ir? No. Solo puedo entrar aquí. Bueno, ¿qué cojones? Puedo usar una piedra de teletransporte, ¿no? ¿Qué haces? Vámonos. Madre mía. Me dejé un poder de fidget. Tócate los cojonazos. Me dejé un poder de fidget. No sé si ha visto eso. Vale. Vale, más o menos. Esto me lleva directamente a la... Mira, eh. Madre mía. Y ya está. Y nadie dijo nada. Madre mía, tú. Madre mía, lo hemos encontrado rápido. No... Podría haber sido mucho peor. Me dejé un poder de fidget. Porque hay tres. Si no, tendría que volver a donde el brujo. Y decía yo que dos era muy absurdo. Que era solo dos. En fin. Haremos como que esto no ha ocurrido. No, al menos está tocho. Ahí arriba. Madre mía, tú. Lo flipo mucho. Es que nadie me dijo nada. Ni siquiera me dijeron. No, no. Mejor no vengas. Porque te has dejado un poder. ¿Qué? No sé, tío. Culpa... Lo mejor es que es culpa mía. Porque no... No... No mire. Es culpa mía. No mire bien. Pido perdón. No volverá a ocurrir. Además, esto está todo roto. Mira qué rayazos. A ver. Mira eso, no. Mira. Qué combazos, tú. Qué combazos. Y yo comiéndome la cabeza con las bolitas, tú. Venga, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Una tecla. Lo que tú digas. ¿Qué ha ido sin ti? Pues mira, no he encontrado tus poderes. O sea, podrías haber dicho algo. Tú te podría avisar. Dices, ¿por qué no pruebas a usar otro poder? Pero no. Quizás Fidget pueda ayudar. A lo mejor tiene algún poder que no... Del que no te has percatado. Pero no, eh. No te preocupes tú. Tranquilo, hombre. Ya, hostia. No queda mucho en teoría ya, eh. De episodio. Excelente trabajo, señora Raurin. Ahora que los sistemas de agua y el agua están trabajando... Teóricamente... Llegamos ya. ¡Pues que para que necesitáis agua y energía! No, 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 no. No, 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 no. Tío, eliminad estos bichos, en serio. Los tenéis ahí... Fastidiando, jugando la marrana. Ay, los... Tíos invisibles. Que me da igual que he cogido la gema de resonancia. No me importáis. Vamos a por ello, hombre. Arriba, abajo Eh, hombre, tú tienes algo para mí Que eres un sanguíluno Y porque si eres amigo nuestro No nos lo has Dado todo gratis Pregunto, eh Por eso de que No sé, se supone que somos Amigo, en fin Paso de pensar en eso ¿Esto es mejor o peor? ¡Wow! 180 de defensa Maravilloso A ver 165, vale, hay que hacerse esto 2 de roca de algo Y 4 de cuero Vamos a hacerlo porque A ver, 2 de roca de algo Oh, solo hay una Y 4 de cuero ¿Qué cuero? ¿Es así como un cuerecito? ¿Esto? No, espera Tu transacción Vamos a verlo Ah, y de eso no tengo ¿Es el pseudo cuero? Me voy a equipar esto, por cierto El pelaje ese no tengo, ¿verdad? No, no tengo pelaje de ese, creo A ver, pero no he cogido nada y nunca te he vendido nada No es esto, ¿no? Pero el piel de bestia no, no tiene esa forma No, es algo que no tengo Mmm, pues nada Pues te puedo vender esto A ver, ¿qué más hay? Vamos a hacerlo mejor, ¿no? A ver Oh, necesito una piedra de esas Ah, esto lo puedo hacer Una piedra Piedra, piedra, piedra Sí, piedra, piedra bonita Una ahí No eres pesado apenas Sí, para mí Vale, a ver, un momento Alguno así mejor que digas Un montón son mejores Bajan el ataque, pero mejoran todo Mira, este mejor afille de un montón Este es mejor en todo, me baja el ataque Este es el mejor Oh, a diego, paso, paso, paso Esta necesita cuatro de... Mira, esto sí que lo podemos hacer Vale Eh, tres huesos Y pelaje Así en rollo Huesos y pelaje Huesos, tres Y pelaje en rollo Cuatro Voy a meter esto Y me lo equipo Los anillos paso Porque no voy a ponerme a hacer anillos ahora Te puedo vender Vale, es que comida tengo de sobra Pero te voy a comprar también De lo mejor que haya ¿No? ¿Cuántos rosbis de esto se pongo? Catorce Pues ya está Dame para acá Para el boss Para además te la defensa Madre mía Ya está Ahí El guerrero Ah, Mithraren Superb timing Como puedes ver Nuestro camino De... Sí, eso pasa a veces Cuando construyes tu... De todas formas Necesitamos cerrar la substrategia Y veré lo que puedo... ¿No? Vale Hay que romper el agujero Wow, que escondido estaba esto, eh Oh, shit Vale Ah Uh, cuánta comida Riquísimo Más llaves ¿Para qué? Aún hay secretos En esta zona Eh, ahí estás Eh Ya están todos los secretos Al final te va a dar un montón de llaves Tú Al principio Vas súper escaso Y luego Pues en teoría Todavía hay compañeros O sea Eh Amigos Gente de esta que salvas Todavía hay un montón No, vamos a ponernos este Ajá No hay nada Vale Va a haber una madre bomb Oh, shit Ok Ok Aumento de salto Pulsa 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 space Mientras panera sobre una corriente De aire Para impulsarte hacia arriba Ok Todavía me quedan tesoros, ¿sabes? Eh, a este ¿No? Todavía me quedan tesoros, tú Vale Vale O sea, en las corrientes de aire Puedo salir hacia arriba Está bien saberlo Oh, oh, sí Un amigo ¿Quién es? No sé quién eres Vale Lo siento, tío No sé quién eres No sé de qué videojuego eres Hola Ahora Oh, vale Ah Voy a poner aquí arriba Pero ¿Quiénes son estos? Son Me gustan los rayos Claro, tío Le quedan un montón Y eh, ahí estás Dame tesoro Ven con papi Cómo me da rabia Cuando encuentro un tesoro Y no es El único ¿Sabes? Yo que voy súper Súper ilusionado Eh, encontré el tesoro Y luego no No es el único Oh, shit Ups, vale Ahí está Eh Toma rayos Uy, espérate Que tontoso ¡Ey! Vale O sea Era esto, ¿no? Pero entonces ¿Para qué tenía que subir arriba? Ah, ahora ya no tengo que subir arriba Vamos a llevarnos una bomba Con la bomba ganaremos Oh, no Sangrinos muertos No, mira, también tienen lobos Madre mía La que se va a inflar ahí Uh, tienen minotauros Bueno, vamos a ir a irnos un poco A por ellos Hasta luego Tu tío ¿Cómo meten? Oh Oh ¿Cómo meten? Pensaba que pasaría Desapercibido Entre tanto enemigo Pero no Vale Vale, ya está Poco a poco Oh Oh, sí Oh, sí Voy a nivel Soy el mejor Venga, que podemos Está ganado Oh, el minotauro Oh, vale Atrás, atrás, atrás Dios, no muere Me voy a quedar sin pollos Ah, vale Ya me he quedado sin pollos Mira, que aún queda un soldado Matando Vale, voy a cambiarme esto A algo más consistente Hot dogs Venga, sanguilinos Sanguilunos Madre mía Lo que lo ha cambiado ese Están fuertes los soldados No son ninguna broma Es que parece que los otros Sanguilunos No atacan mucho Están ahí Hacen presencia Y tal Pero no atacan mucho Madre mía ¿Qué habría hecho yo sin este poder? No, probablemente el de fuego En serio He perdido el combo Es que es difícil llegar a 1000 Parece que se hará con lo del rayo Pues hace un montón de combos seguidos Sin apenas despeinarse Pero Vale Madre mía Cayo va a ser duro Uh, está lejos aún Vale No puedo ir a lo loco O sea, tengo que ir un poco Al loro Nunca tener un enemigo detrás Siempre intentaré estar Lo más Es como que el tío este Realmente me pega a mí Pero pasa de la gente Un momento Vale Que digo que Que en realidad Solo vienen a por mí Que no Que pasan de De los Sanguilunos Oh, hay lava y todo Tiradlos a la lava No sois imbéciles Por favor, eh Ah, ha muerto Mueren los Sanguilunos, eh Ay Dios Pero que tontos son Se estaban cayendo todos Oh, shit No esperaba esa mierda Vale No es fácil Todo muy steampunk Uy, espera Ahí, dadles Sí que atacan, eh Los Los tíos estos Oh, vale Espera, espera Atrás, atrás, atrás Vale Toma ahí Eso, lo coméis Quedas tú Estás en la mierda Impactrueno Que no haya escapatoria Hay un tesoro aquí En serio A mitad del fragor del combate Madre mía Madre mía La que le está cayendo Al de atrás Pero viene aquí Pero viene aquí Malditos Pues esto, esto dura nada, eh Porque si no Tendríamos un verdadero problema Subió un nivel Ataque, hombre Por favor Inventario Que me han dado Esta es la que no tengo Me falta pellejo, tío Tengo mejor, eh Pues que además da Necesito pellejo ¿Quién de ese pellejo? No lo tenía ni uno Uh, sí Muere La nave Caballeros Chicos, la nave Vámonos Venga, sanguilunos ¿Dónde anda el tesoro? ¡Eh! ¡Ojo! A ver, armadura de soldado O es mejor En todo Porque, bueno Solo es 30 mejor Que lo que ya tenía Así que me ha dado Y ya no me la voy a poder hacer nunca O sea, ya no voy a hablar con Parece que hace un montón De toques esto Bueno, hace tantos, eh Esto está diseñado De una forma muy rara Es como 3D Pero no Eh, ahí está Oh, me ha hecho daño Venga, sanguilunos Ah, y si tuviéramos a Fuse Pero no Lo maté yo Así que no le tenemos Os aguantáis Pero no sois tontos Con razón Con razón os extinguisteis Que yo vale Que tengo más vida Pero vosotros no Han muerto todos Los sanguilunos Tú Terminaron de hacer el juego Y dijeron Bueno, pues no programamos Bien esta zona Ningún sanguilunos No hay aquí ¿Dónde hay una Bola de estas? Con perdón No es que nada Me gustaría coger eso Estar al otro lado ¿Verdad? ¿Qué me ha dado? ¿Qué es? ¿Un cofre? Buah No me habré dejado yo cofres Está sonando música muy épica Me estoy asustando Este también está muy escondido Dinero para aquí Ah, lasaña Está bien saber Que sin comida Creo que no me voy a quedar Oh, shit Ja, ja, ja No Ah, vale Han venido los sanguilunos Ja, ja Porque lucháis todos Con lanzas Con razón Morís ¿Queréis usar una maldita Espada? Creo que sin un pelo Uh Ja Uf Capute Ah, vale, vale Así es Así es Coge el tesoro Ah, no Es muy complicado Este, eh Toma, parry A ver si no he llegado Ni a 500 Voy a llegar yo a Mira, sanguilunos infinitos Ya estamos ya Estamos ya Nos queda Esta zona y ya Maravilloso Un nivel de más Eso y me la vida Me encanta Me encanta Como cumplo Lo que prometo Con bazo, eh Se vienen enemigos infinitos O algo El palo Pero es que no Los mata enseguida Claro, hombre Vamos para allá O sea, ya no hay vuelta atrás ¿No? Básicamente que ya vamos a por el final del juego No, son las 9 menos O sea, las 8 y media Está bien Es que entre lo de la Este momento he tenido bastante Oh, shit Lo había visto, tú Por suerte en realidad es bastante inútil Ay, que estoy comiendo Vale, ya no estoy comiendo nada A ver Helados Ahora ya es comer Supervivencia Bueno, digamos Cuando llegue acá Yo me comeré el Lo otro Lo Lo que me he comprado Dios, está lejísimos ¿Qué tratas de demostrar? ¿Cuánto puedes aguantar? ¿Qué dices? Está zumbado Me ha quedado otra vez sin comida Estoy en la mierda, eh De comida Venga, hombre Oh, shit Pensaba que llegábamos ya Callo, tú ¿Queréis darle? Y dejarme a mí Todo el trabajo Mola, el final No sé, está bien Eres tú Eres tú matando un ejército Al fin y al cabo Oh, shit Oh, shit Vale, quedan un No, porque los golpes Aunque estemos enrodeados y tal Me los dan a mí O sea Estamos rodeados de gente No puede ser que se hayan caído No podemos ir más adelante Esos enemigos están ¡Pero aquí abajo! ¿Puedo caer? Sí, puedo caer ¡Anda! ¡Si está, mi amigo! Pues mira Me vas a dar Una de estas Vale, a lo mejor no he comprado esto Sino comida Pues una piedra de eliminación La voy a perder enseguida O sea, sé En cuanto se me acabe la Vale, o sea que hay un tesoro ¡Ajá! No hay mi pollo ¡Ajá! ¡Uy! Dos hamburguesas de búfalo Muy ricas ¿What? No puedo pasar por aquí Ah, vale Galvia a la parrilla ¡Eh! Vale, vale Gente invisible Muere Soldado invisible Y tú también Criatura Desconocida Bueno, Galvi Tiene que ser ¿No? ¡Uy! ¡Shit! Ehh! He matado ¿Otra vez? ¿Qué hablas? Este es el Galbi No lo quiero tomar Chocale de caliente Madre mía, es un genio En Inidual cuesta más, ¿eh? De cuerpo a cuerpo no puedes Tienes que hacerles un montón de guardadas de estas Jope Faltaba, faltaba Joselito Me ha fundido la comida enseguida ¿De qué me sirve subirme la vida? Si realmente ¿Pero por qué no puedo darles? Mira, si les voy a dar de normal Se mueven y no puedo darles O sea, se ponen como detrás ¿Ves? Oh, pensaba no te caerías ¿Ves? Tío Estoy solo Quiero a mis camaradas Es una cosa muy rara Venga, hombre Oh, shit Venga, hombre 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 Venga 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 ¿Cómo destruyo el cañón? ¿Qué hablas? Ah, vale, ya está destruido. Ya lo tienes. Vale. Eh, puedo coger la bomba. ¿Me flota? Sirve de algo, por favor, bomba. Ahí. Vale. Un poco atrás. Uy, al final he desistido lo del combo, eh. Era una tontera muy grande. Y algo harto imposible. ¡Jope! Me he para arriba. ¡Oh, oh! Esto sirve algo. Aquí dicen que hay un tesoro. ¿Estos están reapareciendo? No, ¿verdad? Me refiero, tengo que matarlos y luego llevar la bomba a su sitio. Ese orden. Ese orden. Ahí está. Ahí está. ¿Ese ordenador? ¿Esto es lo de la energía o es otra cosa? Ah, pues esto está activo Estos son más débiles, como si son invisibles Se ven más El rayo les hará menos daño, a lo mejor Uh, espera, ahí se ha oído algo ¿Hay un cañón? Sí Anda, si esto tenía vida Me estaba mirando Vale, hay tesoros en todas estas salas y paso de cogerlos Oh, sí A ponerle, sanguilino Sanguiluno, yo digo sanguilino Me da igual Una I, una I, una U, ¿qué más da? El caso es que está siendo épico pero repetitivo A lo mejor ya un poco demasiado Combate de este palo Pero bueno ¿Quién soy yo? Para criticar esta obra Tampoco reconocía hiper tan buena ¿Dónde? Daré mi valoración cuando termine Pero... Veremos el final Veros cómo acaba Y diré qué me ha parecido y tal Para empezar no me arrepiento que haya sido una serie en directo Mejor que en episodios Así, o sea En directo mejor No sé ¿Por qué no? Venga, sanguilunos Va para allá Impact trueno Oh, sí Ajá Ajá ¿Cuánto queda? Aún queda bastante Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay ¿A qué hay tesoro? ¿Cómo va esto? No me entero Da igual La cosa es que voy a volver a subir de nivel La tontería No me va a caer ninguna bomba Ah, vale, sí No se irá por ahí Se irá por donde yo pensaba Quitando esto Y saltando Eh, no A ver Vale, ahora ¿Qué hablas? Ah, vale Yo que sabía Eh Uh Rompe el cañón Si rompe el cañón Los sanguilunos pueden venir O no A ver A lo mejor han muerto todos Pero yo creo que después de todo esto Lo mismo no te puedes unir a Kayo Y no hay un final alternativo Que no es que yo fuera a unirme a Kayo Si existía la posibilidad Hasta luego Ya ves que tesoro, eh Madre mía Ya es poner por poner Anda, mira Una nave Ya está Loro es bloqueado Silencio esas armas Estamos cerca de ahí, Mithraoran Una vez que estemos por su línea General Gaius estará dentro de la vista No importa Oh, vale Qué bien Venga, vamos a temer ya Y en polvo te convertirás Te da este es polvo, tío Si alguien no se ha enterado Oh, qué bien Nivel justo antes de entrar Y va a ser de vida Obviamente Lo mismo si que tendría que haber leveleado un poco más O haber hecho misiones secundarias O algo No me he enterado Espero que sea como en todos los videojuegos Y una vez terminado Puedo hacer las misiones secundarias Me haría bastante ilusión Si te doy tiempo Venga, hombre Sois infinitos La hamburguesa Eh Comida Joder, qué bien Vale, esto me da defensa Eau ¿Queréis morir ya? No, llego al... Ah, ahí, ahí Con la tontería Me ha hecho muy largo esto ya, eh Hombre Menos de lo que esperaba Nada, tío No puedes golpearles de frente ¿Ya? ¿O cómo va el rollo? Si os estáis quietos de una vez Y os rendís o algo No sé con la tontería llegar al 1000 Bueno, 460 Mira, 500 No, se me ha roto el combo ¡Qué asco! Madre mía Madre mía, callo No estás lejos No decías que ibas a liderar la batalla ¿Esto no es liderar? ¡Hala, hasta luego! No estás liderando nada Tú estás escondido ¡Oh, hijo, hijo! Si me toco con los sangrinos Yo lidero Yo controlo Pero no, 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 no ¡Qué cosa más absurda, tú! No lideras, ¿no, callo? Me la ves muy mal A lo mejor espadachín del mundo será Pero no lideras, ¿no? Que a veces da rabia Que te subas para tan arriba Yo quiero combatir aquí No quiero subirme para arriba ¡Oh, otro minotaurazo de esos! ¡Oh, ahora hay dos! ¡Oh, me he puesto Me he puesto bien encima ¡Oh, sí! Madre mía, ¿me he tomado tres sopas Con la tontería? Es que el minotauro mete, ¿eh? Vea, creo que podéis con él No, yo no interfiero ¡Venga, hombre! ¡Más salas, por Dios! Os podéis relajar ya de una vez Cambiando de tema Hoy iba a ver Buscando a Dori Bastante buena No, no sé No sé Qué crítica de esa Qué opinar de esa peli No me ha disgustado No ha sido la mejor peli que he visto en mi vida Pero no me ha disgustado Entre ellas hay Buscando a Nemo Me quedo con Buscando a Nemo Por razones obvias Pero bueno ¿Ya estáis todos? ¡Venga! ¡Venga, una última sala, hombre! ¡Oh! Aquí para que te repongas, ¿no? De todo Pues mira, me voy a comprar de estos Y de estos Y au Te podría vender toda la mierda que tengo Pero bueno Vamos a por ello El último punto de guardado Vamos a meter de transporto Ahí Que es la última partida guardada ¡Me da callo! ¡Uy! Una bomba de agua ¡Me da callo! ¡General Gaius! Espera Espera Justo un momento Lleguen tus armas ¡Lleguen tus armas! ¡Tienes mucho que responder por el general! ¿Y qué has de ti, mi amigo? Un año hace He oído historias de tu muerte En las manos de un niño No menos Ahora Aquí estás No solo vivo Pero... ¡Lleguen! ¡Tienes la administración de destruir! ¡No a mí! ¿Qué ¿Habrá a ti, Cassius? Cassius ¿No recuerdas tu propio nombre? ¿Qué de esos malditos malditos ¿Qué me llamaste? Cassius ¿Eso es quien eres? ¡No le escuchas a él! ¡Estás genial! ¡Recuerdas eso! Este te dice que no eres las dos almas sino que te han mentido ¿Estás recuerda ahora, ¿verdad? ¿Tienes bajar tu blade, viejo amigo? Primero destruimos a estas muñeblas una vez y por todas y luego puedo ayudarte a resucitar de estas fantasías que han despejado tu mente ¿Pero qué Escúchame Cassius fue mi nombre Eso no importa ¡Pero eso! ¡Pero eso! ¡Pero eso! ¡Pero eso! ¡Pero entonces no eres las dos almas! No hubo limpio Esto nunca sería sino de resucitar a Cassius pero luego no es Cassius pero tu formación ¡Pero que tú no eres él! ¿Por qué Listenig О' ¿Qué piensa esto? Porque no sólo Cassius o Jinn no mató a esta gente Jinn already saved the Wh ந Jinn stopped zwed i save Lady Tathaece Cassius would destroy the Moonblood ¿Pero Jhin? ¿Pero pretendes? Es verdad, estás equivocado. Jhin no ha hecho nada de esas cosas. Entonces finalmente llegas a tus sentidos. Jhin está muerto. Como es Cassius. Suas espíritas ahora vivan dentro de mí. Constantly relivando ese día malo. 永遠o en la batalla. 永遠o en probabilidades. Pero mientras que yo vivo, todavía tengo una opción. ¿Entonces qué eres? Soy Justicia Incarnate. Brought to this world by forces beyond your comprehension. A cleansing storm to sweep across the land and purge. What the fuck? Eso te lo ha saco del nabazo. Soy dust. Y tu campaña termina aquí, ahora. Throw down your weapons and surrender. Or you will face an enemy unlike any this world has ever seen. Cassius, por favor. No hagas esto. Sabes que no puedes ganar. Let's end this. Oh shit. Oh shit. Dos soldados, vale. Primero va por los soldados. Vamos a pasar de ese. Pues lo mismo voy a dar una paliza. Es que música más épica. Tienen un montón de vida estos, eh. Bueno, tienen un montón de vida el del medio. ¿Qué dices? Un momento. Ponga esto. Un momento. Ponga esto. Ven aquí. Ven aquí, Cayo. Cayo, Marayu. De momento, creo que con la espada no te va ni una vez. Solo te estaba dando con el. O sea. Con el rayo. Con el rayo es muy guarro. Ven para acá, hombre. ¿En serio esto es el boss? No eres talgo del otro mundo, ¿eh? No tienes ataques tan superpoderosos, ni nada. Pensaba que te dejarían elegir, ¿no? En plan... En plan... Si quieres unirte a este hombre. ¿O molaría? ¿O molaría? ¿O molaría? ¿O habría sido un puntito? Porque habrían faltado más posibilidades de referencia a Casio, ¿no? Porque casi todo el rato te están diciendo Eres Jin, y te haces amigo de la otra, y no... No sé, ¿sabes? O sea, que no eres... En ningún momento te sientes Casio. Te dan la posibilidad de ser Casio. Constantemente te dan... Es Jin. Estás muertísimo, tú. ¡Oh! Vale. No pasa nada. ¿Qué hablas? Se regeneró. ¡Oh! Bien. ¡Oh! No puedes ganar, Casio. Nunca podías me derrotar. ¡No me llamas Casio! Hubo un momento en que estés por mi lado. ¡Suscríbete al enemigo! ¡No! A muerte, ¿no? No soy tu enemigo. Y no soy tu amigo. No me pude asustar, Casio. A muerte, ¿no? Ya. A muerte íbamos. ¡Oh! ¡Mierda! Ah, vale. No son sanguininos, digo yo. Ya venían enemigos. Pero no hacen nada, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Es un mago! ¡Tiras magia! ¡Oh! ¡Subido nivel! Sube el ataque. Ahí estamos. ¡Ehan silenciado a Chi! Vale, vale, vale. El Este silencia Fidget. O sea, la magia esa será, ¿no? Acaso está muy muerto. Igual tu magia. Ven para acá. Es la primera batalla, sí, que digas. Que no es privada. Que interfiere gente. Está bien. En la guerra interfiere gente. ¿En serio? Me ha dicho ahí que me agache. Hay un tesoro en esta sala. Hay una sala más para abajo. O sea, que esta no es su forma final. Va a tener una forma final. ¡Oh! ¡Venga, callo! ¡Venga, callo! Pues no tienes vida, cabrón. Madre mía. ¡Uy! ¡Eh! ¡Oh! ¿De dónde te saca la magia? ¿Desde cuándo hay magia de ese palo en este mundo? ¡No! Casi muero, tú. Venga, que estás en la mierda. ¡Venga, hombre! ¿Ya? No. Hay una forma final. ¿No recuerdas nada, Cassius? ¿Por qué te sacas tu blade contra tus soldados? No, padre, dice que estabas destruyéndolo tú. ¡Este mundo pertenece al fuerte, Cassius! ¡Es que intento yo como autoconvencerme de que este hombre no es malo! Porque habla de amistad, pero... Es verdad, mata sanguilinos. Porque tiene infinitas barras de vida. Las bombas están para esto. Así que bien. Ahora no vienen sanguilinos. Ahora vienen... Soldados de Cassius. ¡Que te mueras, cabrón! ¿Estamos en el de abajo? ¡No! ¡Pero cuántas formas tiene este hombre! ¡Infinita la batalla! ¿Te imaginas? A ver cuántas aguantas. Solo sabes cuántas aguantas. No acaba nunca. Cada vez te habla de otra epifanía. ¡Oh, toma dos bombas! ¡Tras comes! ¡Ojo! ¡Qué suerte que eres el único que puede girar de esta manera, tío! Si no, nos íbamos a reír. Hicieron una mecánica divertida con lo de las bombas. ¡Esto es donde se termina, Gaius! ¡Esto es donde se termina, Gaius! ¡Oh, hay lava! ¡Oh, shit! No te vas a caer, ¿verdad? Eres una idea demasiado bien hecha. Para caer algo tan burdo. Vamos a probar... No, este. Es que me has dado, total. Pero bueno. Vamos a intentarlo. ¡Oh, me cae la lava! Eres una idea demasiado bien hecha para caer a la lava, ¿verdad? ¡Eh! ¡Ahí te ibas a caer, eh! ¡Cuéntame historias, Callo! ¡Uh! Eh, que te, que te caes, que te caes. Que te cae, se cae, pero no se cae, ¿sabes? ¿Ves? Siempre salta. No puede caer. ¡Oh, me has hecho lo mismo que yo! Madre mía, pues tan chulo que ibas te va a reventar la boca. ¡No! ¡Ah! ¡Muere, Callo! ¡Oh! ¡Ah! Por suerte no me hago nada de daño quemándome. Madre mía. Estás en la muy mierda, eh. Me da igual que me tires. Vea, que estás... ¡¿Qué dices?! ¡¿Por qué te has regenerado?! ¡No me cuentes! ¡Ah, vale! Bueno, ya está, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Oh! Ha petado. Logro desbloqueado. Y Dust se asentó. ¡Ah, que me muevo yo! De pronto... De pronto estás hecho por... ¿Qué mal hecho está esto, tú? Esto está muy mal dibujado. Está colgando. ¡Ay, Dios! ¡Míralo! ¡Dios, no! ¡Qué momento más emotivo! Voy a intentar emocionarme, voy a intentar feeling con el juego. No voy a llegar, ¿verdad? A salvarle. Va a caerse. Ah, no, sí que sí que llego. ¡Gracias por darte cuenta! ¡Sí, soy! ¡Sí, tú eres! ¡Pero Cassius está desaparecido! ¡Cassius es el mundo que antes nos amamos! ¡No, Dios mío! ¿Pero no te cuento el rey? ¡Ni, esta, ahí veo! ¡Porque, porque... Fidget, salte y salte. No sin ti. Vamos, Dust, salte. Hacemos todo lo correcto, Dust. Todo lo que debíamos hacer. Y a veces no es suficiente, Fidget, cuando el peligro de la vida se llama. Sí. Fidget, gracias. Adiós, Dust. Estás quemando en la puta lava, ¿sabes? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué muerte más horrible! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡La espada! No, Dios. ¡Lo sabía todo, tío! No dijo nada. A través de las actividades de Arsene Mithrarin, la rama del Mundo está finalmente libre. Nunca olvidaremos su sacrificio o las actividades que salvaron nuestro mundo. Nosfermos siempre recuerda lo que pasó aquí. La sacrificio de la muerte de la Mundo a la rama de nuevo, para rebuy el nuestro civilización glorioso, y vivir en paz entre las razones de este mundo. Aunque parece que la luz ha caído aquí hoy, la fuerza de bien no es tan fácil de extinguirse. Y luego Mithrarim se creó con dust, un corriente a los ruedas de cambio, un harbante de estornos, todavía para venir. muy bueno, es un juego de 10 prácticamente o sea, la historia es muy buena no le veo mucha, debería sonar música pero no suena no le veo mucha pega a la historia como tal, o sea realmente te plantea un personaje y está bastante bien y tal, lo de las dos almas es bastante bueno, como tal el universo de los animales mola, es eso al final Kayo es amigo tuyo pero no entiende que eres dos almas y tal jugabilidad bien muy chulo, está chulo, es un hack and slash bastante fresco, se ve fresco, hay unas cosas en plan de hitbox y tal que no cuadran bien a veces pero no pasan, no es detalle mínimo, en cuanto a gráficos este está poniendo el final, en cuanto a gráficos y dibujos es precioso o sea, lo dibujó una chica creo lo pondrá ahí drawings, dirá quien lo que lo haría Dust, Jin y Cassius ves el mismo chico, Lucian Dodge fitjet, ahora, vale bueno, no está bastante bien, trabajó mucha gente pero no tantas, sabes, o sea esto lo hizo en general, te vean muy un tío o dos, o sea, les hizo en un estudio muy pequeño y si, también es no creo que sea, rejugable no pero pasarse al 100% hay que ser complicado todas las misiones y conseguir todos los tesoros hay que ser complicadillo y hay que echarle su tiempo no sé, me ha encantado bastante, me ha gustado un montón la verdad, más de lo que pensaba es bonito, no llego a no llegas a llorar, pero el final es bonito, o sea, el juego es bonito la relación con la relación con la chica esta la coneja que te vende la herrera es muy simple la ves una vez y ya está y además es la única que tenía feeling pues la otra es tu hermana tu hermana entonces, bueno, está bien lo de los sanguilunos está bien también lo ven muy al final lo de la referencia de videojuegos de indies también es lo único así que dices raro pero bueno, los cofres está bien, no creo que me lo vaya a pasar al 100% no tengo ni ni para hacer y bueno, luego está la musiquita que es de lo más bonito que he ido en mi vida, tío la musiquita la banda sonora es es muy bonita es muy bonita es muy bonita un momento ok para mi querida Elizabeth es un juego buenísimo aquí tendría que haber habido música seguramente y bueno pues ya está Dust and Elysian Tale aquí termina uy no precioso precioso esto es esto, ¿no? cometa 20 misiones espaderas un combo más mil pasan de dos caminos de santuario entonces fail el bopo hay dos secretos no lo voy a hacer pero bueno ya está lo dejamos aquí buenísimo juego me ha encantado 10 de 10 compraoslo ahora que está en rebajas compraoslo muy bueno así que nada un saludo a todos y hasta la próxima adiós gracias gracias Gracias.